El doctor Alejandro Fargozi está con nosotros. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo están? Perplejo. Perplejo. ¿Por qué? Y porque no puedo creer lo que pasó. No puedo creer lo que pasó. Mire, yo tampoco, pero he tratado de entenderlo, a ver si lo podemos hacer juntos. Tema número uno, juego plata, que no podré ganar porque no se puede probar, pero juego plata que hubo fraude. Es decir, están apareciendo... Ah, bueno, allá hay ejemplos notables, ustedes se están dando a conocer. Bueno, eso, o sea, tema número uno es fraude. Tema número dos, tenemos un 40% de población que está abajo de la línea de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está... O sea, nosotros tenemos nuestras necesidades básicas, y nosotros estamos tranquilos, estamos razonablemente tranquilos. Sabemos que de algo no nos morimos, que de los colegios nos pagamos, la ropa la podemos comprar. Hay gente que no lo sabe eso. Entonces, cualquier situación de cambio, cualquier situación de estrés, sobre todo con un gobierno que no vaya a regalar algo. Imagínese si usted estuviese en esa situación, y hubiera un gobierno y le regala un auto. Usted me dirá, pero no regalaron auto. Sí, sí, una bicicleta es un auto, según las caras sociales en las que uno se mueva. Claro, ¿qué es lo que piensa? ¿Piensa como aquella frase de los españoles en la Revolución de Mayo, más vale, más le he conocido, lo bueno que lo conocer? Sí, sí, sí. Entonces, tienden a votar a esta gente, que encima los amenaza, porque, ojo, la técnica de asustar que tienen estos asesores brasileños, acuérdense que en la época de 2015, decían que Macri iba a terminar con los tratamientos de cáncer, iba a cerrar la escuela, y la gente, en su inocencia, fruto de Varadel y demás instructores de la educación, porque la incultura provoca qué, provoca inocencia, provoca... ¿Cuánto daño ese gordo azul? ¿Cuánto daño? Nosotros estamos, exactamente, nosotros estamos, estamos muy mal, pero tenemos algo de lo que agarrarnos. Pues, primero, no lo votó el 60%, pues yo a los votantes de Greggman los meto, y a los demás, o sea, una persona que vota a la izquierda, 40 años después de que cayó el muro de la ley, honestamente, no tiene ninguna posibilidad de ser captada para el progreso. Eso lo descarto, o sea, lo que... Coincido plenamente, coincido plenamente. Entonces, tenemos, de un lado, el 40%. Yo no creo que nadie que fuese a votar a Massa haya dejado de votarlo esta vez. Creo. Pero supongamos que le falta un 5, 6%, póngale casi todos los estiaretes, y llegará a un 48%. Y del otro lado, está uno de los gestos políticos más notables de los últimos 30 años, o 40, que es cuando Patricia Urich y Macri deciden apoyar a mi ley. Y, increíblemente, ha pasado desapercibido que esto no sucedió en la política argentina desde que alguien que había sido metido preso por Perón se reconcilia con Perón. No resultó, Perón se murió, fue todo un desastre. Pero esa reconciliación política en la Argentina había dejado de existir, y sobre todo había dejado de existir cuando los delincuentes piernas toman el poder y basan toda su estructura y toda su estrategia en la relación amigo-anemigo. Coincido. Yo estoy arrastrándome de amargura y de preocupación, me lo tenía todavía a la frente, lo denuncio cada vez en mi casa, pero la batalla hay que darle y hay que darle a fondo. Por eso yo estoy tratando de convencer, no de obligar, porque es obvio que uno no obliga a nadie a votar. Los únicos que obligan a votar son los kirchneristas y el TJ cuando amenaza a la gente que se va a quedar sin trabajo si no vota. Pero estoy tratando de convencerle de que no voten, que no anule el voto, que no se vaya de viaje, que se quede a votar. ¿Por qué? Quieren levantar el feriado, qué increíble que son. Bueno, pero no es tan grave no irse un fin de semana largo, es una prioridad, el fin de semana largo, a entregarle durante 25 años el poder a Massa. La verdad, o sea, si la mayoría del país hace eso, estamos en el recontrol, ¿no? Fíjese lo siguiente, Nacho. Massa y Malena Galmarini son un matrimonio similar al de Néstor, solo que es peor. Peor porque son más jóvenes, son más vivos, son más lindos, son más ricos. O sea, tienen todas las condiciones para apropiarse del poder, además de la experiencia que van a capitalizar de los errores cometidos por Néstor y Cristina. Si este sujeto gana, ahí lo olvidémonos, en serio, ahí olvidémonos, Néstor. Y esto hay que decirlo con todas las voces. Toda esta gente, todos estos líderes políticos, ¿quién persona vota en blanco lo puede llegar a entender y la tenemos que convencer de que no lo hagan? Porque vota en blanco por el hortazo, cansa, desaburrimiento, lo que fuese. Pero no puede perder ninguna de esas cosas, ni siquiera no puede dejarlo. Porque si tiene enojos es porque le importa, y si le importa que reaccione creativamente, no destructivamente, pero también lo que me invita, es todos estos políticos que quieren votar teóricamente neutral por la abstención, y ante un panorama en el que uno sacó la mayoría que es masa y otro a minoría a seis puntos que es mi ley, recomendar la abstención implica recomendar que gane masa, que no nos mientan más. Se está revelando, ¿sabe quién ha hecho? Se está revelando el acuerdo que nos viene sometiendo desde hace décadas, así se lo digo, no de todos los radicales, sino de las cúpulas, de algunas cúpulas radicales, pero que son las que se opusieron a Sanz en su momento, pero este es un acuerdo que es el que explica que el pedonismo predomine 80 años. O sea, para que un partido que no ha hecho nada más que desastre predomine 80 años, no solo es ese partido el que está haciendo el esfuerzo. Claro, yo cuando usted hacía la cuenta, no lo interrumpí, pero le iba a decir pero están los radicales, doctor, están los radicales. Es un partido, ¿sabe a mí a qué me recuerdan los radicales? Ayer no lo pensaba y además lo escribí, lo escribí porque yo son críticos, yo concreto en el pensamiento del trito. Me recuerdan al poder judicial, pues la mayoría son buenos, pero ¿cuál es el problema? Que los buenos protegen a los malos. Entonces, cuando usted critica a los radicales, saltan todos los radicales buenos a defender a los radicales malos. Y siguen, y siguen, y siguen. ¡Por favor! ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un sujeto como Lustó que no pueda exhibir en su currículum nada que no sea haber trabajado en el Estado y haber hecho desastre? ¿Cómo puede tener tres votos? Y sin embargo... La soberbia de esta semana de Lustó fue sobresaliente. La sorna en sus gestos, su sonrisa oculta, el resentimiento que mostró fue realmente, para mí, fue lo peor de la semana, lo de Lustó. Sí, pero fíjense que en definitiva hay un hilo conductor entre Lustó, los modos, padre-hijo, Alfonsín, hijo... Lo que hizo Alfonsín para que la gente no votara en España fue un escándalo. Un escándalo. No, no, no. Son unas cosas... ¿Y qué pasa? Cuando uno dice esto, porque me ha pasado, me aclaro, porque dentro de los grupos de la familia, yo trabajé y estoy trabajando, hay muchos radicales de lo mejor. Entonces, claro, el otro día tiré un mensajito interno donde copio la frase de Borges y dije, los radicales tienen todo el pasado por delante. Borges lo había dicho antes de lo mismo. Y se me enojaron. Se me enojaron. No, pero no somos todos así. Sí, ya sé, no estoy hablando de lo bueno, estoy hablando de lo malo. Doctor, está hablando con un afiliado de los 83 y yo soy afiliado radical. Pero yo cuando fueron a la travesaria decía, ¿en serio que va a seguir con Cristina? Le decía, ¿en serio? ¿en serio que vos te crees la masita? Es como, por ejemplo, doctor, a ver, corríjame porque tú eres un profesor además. Corríjame, a lo mejor estoy errado, póngame uno si quieres. Escúcheme, ¿se puede creer en un llamado al gobierno internacional del peronismo en una mesa y de algo del peronismo? ¿se puede creer? ¿en serio? Me estoy riendo, me estoy riendo, Nacho, porque nadie, serio, nadie que tenga más de 12 años de edad puede creer en que el peronismo comparte el poder con otro. Y menos si el convocante es masa que no ha cumplido una sola de sus palabras. No es que una vez la violó, bueno, la política es así. Perón decía que los pactos políticos se hacen para ser rontos. Pero se no cumplió nunca nada. La última pregunta, doctor, como usted tiene mucho timing, ¿qué pasa, por ejemplo, Masita gana por un voto? ¿qué espectro político queda configurado? Si gana por un voto es lo mismo que si gana por 10 millones de votos porque es lo que saben hacer los peronistas. Los peronistas saben usar, abusar y multiplicar el poder. Lo que pasa es que está el kirchnerismo, ¿no? Y ahora quiere deskinerizar, la siguiente tiene que deskinerice, no gran deskinerización. El kirchnerismo tiene una característica para mí que es la siguiente, tiene algunos ideólogos pero tiene una líder que ya está pasada de edad porque la verdad que está pasada de edad el hijo que el poder no se hereda, la verdad que el poder no se hereda. Pero no quiere criar nietitos, dice que ella no va a criar a ningún nietito, ¿no? No quiere criar nietitos. pero ya está pasó porque los jóvenes, usted es bastante más joven que yo pero yo lo que he notado y supongo en otra escala es que los jóvenes algunos muchas veces no lo entienden, ni siquiera entienden cómo hablan. ¿Y qué pasa? Cuando pierdan el poder esos jóvenes de la cámpora van a empezar a manejar para otro lado para conservar sus cargos públicos. ¿Más se le va a sacar la caja a la cámpora? ¿Más se le va a sacar la caja a Aerolíneas, Sancés, PAMI, la Oficina de Aguas? ¿Se la va a sacar o se la crece? Massa va a ser el maduro del tiernerismo. Exactamente, exactamente, pienso lo mismo, se está repitiendo el mismo dramático proceso de Venezuela rumbo a Cuba. Exactamente. Ya estamos en Venezuela rumbo a Cuba. Pero de verdad, yo se lo resumo de alguna manera a Massa porque es inteligente, simpástico, excelente orador, tiene postura presidencial porque estás un tipo alto con un pecho amplio. Se conocen todos los trucos sabidos y para verlo. Tiene experiencia. Si fuese bueno, o sea, si se dedicase al bien, sería que... Es el tercer padre de la paz, ¿tenés qué? Pero el problema es que es malo. Doctor, yo le mando un fuerte abrazo, vamos a pelear estas semanas que nos quedan, pero va a estar bravo, no están... Yo vi un miedo nuevo que apareció a partir del miércoles que está creciendo. Vamos a ver. Y espero, espero que la gente se avive. No tenemos... Díjese lo siguiente, Nacho, disculpe, un subito más. Los que más no conocen a Massa antes, son los del tigre, no lo votaron. No, no lo votaron dos veces. Escúcheme, no tenemos contraste para tomografía y psicografía, no tenemos audífonos para 6.000 personas, no tenemos dólares para la nafta y nos quedamos sin nafta, no tenemos prótesis, a la familia de la plátina y los pañales, y la gente lo vota igual. Sí, exacto, pero esa gente precisamente es la que está embrutecida por Varadén, asustada por el gobierno y que no puede pensar en más saldar de hoy a la tarde, ya ni siquiera es mañana. Sí. Y le agrego un dato, ni siquiera es que no tenemos dólares para la nafta, porque la nafta no está por el precio, porque cómo funciona la petrolera, por lógica, porque no son las INGs, cuando el precio argentino bajó, es parte del petróleo. se lo tienen pisado ahora, se lo tienen pisado, me entró un poquito el 5, el lunes, pero... yo le mando un abrazo y la verdad que aprecio mucho sus intereses de siempre y charlamos la semana que viene. Sí, señor, un abrazo. A ver cómo sale en Modesto, le mando un abrazo, el doctor Alejandro Fargoz y Capo, como siempre, uno de los mejores abogados que yo conozco. ¡Gracias!